Agropación Solar Ay, china, caja, marquina, algún día he de caer, algún día he de caer Ay, china, caja, marquina, algún día he de caer, algún día he de caer Porque mi coca me dice que mía tienes que ser, que mía tienes que ser Porque mi coca me dice que mía tienes que ser, que mía tienes que ser Porque mi coca me dice que mía tienes que ser, que mía tienes que ser Porque mi coca me dice que mía tienes que ser, que mía tienes que ser Mi coquita no me engaña, ella me habla la verdad, ella me habla la verdad Cuando me arma Menduza es porque no me va mal, es porque no me va mal Cuando me arma Menduza es porque no me va mal, es porque no me va mal Cuando me arma mendulza, es porque no me va mal, es porque no me va mal Mi coquita no me engaña, ella me habla la verdad Ella me habla la verdad Mi coquita no me engaña, ella me habla la verdad Ella me habla la verdad Cuando me arma Menduza es porque no me va mal Es porque no me va mal Cuando me arma Menduza es porque no me va mal Es porque no me va mal Por eso es que mi coquita y el cigarro es mi primor Con mi chiquito calero ando buscando a tu amor Por eso es que mi coquita y el cigarro es mi primor Con mi chiquito calero ando buscando a tu amor Por eso es que mi coquita y el cigarro es mi primor Con mi chiquito calero ando buscando a tu amor Por eso es que mi coquita y el cigarro es mi primor Con mi chiquito calero ando buscando a tu amor Música Pailigosa Juan Carlos Mezcano Música